El mundo es más alto de lo que yo pensaba Si respiras fuerte no te pregunas Ya no es más, no puedes intoxicar Y el casero de mi jardín Apoyo hasta mi obra Me aceptaste que me daño Pulguitas que me chupan Remordimientos, ansiedades Y más culpa No retando Desgrazarme, fumando Capsules de goma Yo no soy una chica normal Yo pongo entre horas el sabor De salvar sádicas cuentas Delirios de un bebaro Deja en manos de Al que idiote te deseas Llama Tristezas Te he enseñado que no espendo hoy Para los niños del árbol y su cabeza en la pared te quiera Mi encrameo, mis reglas, no te abres la cabeza No pretendo disfrazarme fumando Caso este goma y yo no soy una chica normal, no Yo como entero nací el sabor de salvar Sádicas cuentas delirios de un deparo Dejo en manos de al que idiote veces llamo Tristezas me han matado, fue eso un tiro Me asusté, cometí suicidio En huracanes, pobres lenguas He resurgido del carbón de la hierba Me he prometido andar discreta Regado millones de besos de tuerca Hoy quiero nada, vivir sin iros Lo siento, estoy cerrada por derribo No pretendo disfrazarme fumando Caso este goma y yo no soy una chica normal, no Yo como entre horas el sabor de salvar Sádicas cuentas delirios de un deparo No pretendo disfrazarme Caso este goma y yo no soy una chica normal, no No, 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 no Muchísimas gracias por invitarme No, 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 no Y por aguantarme